Música Música Es el normal, es el normal, es el normal Es el normal Es el normal, es el normal El normal, es el normal Es el normal No es tan bien de la verdad ¡Ven, no es tan bien! ¡Ven, no es tan bien! ¡Y si no te ha gustado! ¡Ven, no es tan bien! ¡No te olvides que te puse! ¡Ven, no te olvides!